Buenas, mi nombre es Lilibet Navarro, soy sustutora del módulo informática educativa del cuarto semestre de licenciatura en informática. Este módulo pretende dar a conocer a los estudiantes un modo diferente de ver la realidad de las cosas. A través de él van a desarrollar estrategias que conlleven a las demás áreas del conocimiento a adquirirla y a respetarla. Además, este curso ofrece la tecnología con una herramienta útil en la formación profesional. También se interrelaciona con los otros cursos de la carrera en los que se involucra la aplicación de la tecnología para el logro de un mejor desempeño de las actividades diarias, estudiantiles o profesionales. La transformación del quehacer docente en las instituciones educativas permite cambiar el pensamiento actual beneficiando a los estudiantes. La tecnología y la informática constituyen un motor de transformación de la relación recíproca profesor-estudiante y conocimiento, contemplando desde la Ley General de Educación, tanto en tecnología como en informática, acercándose al fomento de actividades escolares alrededor de las nuevas tecnologías. Este curso permite reforzar los contenidos programáticos vistos en asignaturas anteriores de otros semestres y tener una visión más clara y significativa del enfoque de la educabilidad, enseñabilidad e igualmente el sentido transversal e interdisciplinario que generan las TIC en el currículo. Desde esta perspectiva, el nuevo profesional construirá sus propios conceptos a partir de la experiencia y de su profundización de los contenidos. La evolución de la tecnología e informática no es un hecho aislado al desarrollo y formación de los profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. Debe, por el contrario, estar de la mano de los currículos para cada vez más incentivar la creatividad en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos. En la actualidad, es una necesidad para todo profesional el conocimiento y aplicación de la tecnología en informática, como apoyo para un mejor desempeño laboral en el que los procesos tediosos de pensamiento de datos los realice la máquina, no con la intermediación de un software adecuado y el profesional se dedique al análisis e interpretación de resultados.